Bienvenidos a Menjustá Les cuento que las últimas horas me estuvieron explotando los mensajes Los comentarios por todos lados Todos pidiéndome que investigue lo mismo Lucas tenés que hablar del lobisón, está grabado, lo atraparon Fue acá en Argentina Me quedé muy sorprendido y dije ¿Qué es esto? Y claro, todos los mensajes, todos mandándome el mismo video Un video que ahora vamos a ver Donde supuestamente tienen atrapado el lobisón Cada vez que pasa algo así raro Y que ustedes me lo empiezan a pedir Yo siempre me pongo a investigar Y estoy muy contento porque pude resolver este caso Así que por favor quedate hasta el final del video Que te voy a contar toda la verdad Te voy a mostrar de qué se trata De dónde surgió todo El caso resuelto No olviden suscribirse al canal Y activar la campanita así no te perdás ningún video Sígame en TikTok Y también en Instagram Etique también una historia de que estás viendo el video Comencemos a investigar este caso del lobisón Como dije en otros videos Me parece increíble porque nunca dejan de pasar cosas raras Nunca nos dejamos de sorprender Y en esta clase de videos me encanta ponerme en modo detective Y poder resolverlo En este momento si buscas Por todos lados suben el mismo video del lobisón La gente se lo está creyendo Nos encontramos con algo que parece un lobisón Que está tirado en el piso Se ve que es todo de noche Y alguien ahí lo está grabando La mayoría de estos videos o no tienen sonido O todos tienen la misma canción Y está agregada después de grabarlo Todos tienen el mismo emoji ahí puesto Ahí como sorprendido En este momento se está súper compartiendo Y empieza la duda, ¿no? Si es real o si es falso Si comenzamos a buscar A investigar todo este tema Nos vamos a encontrar con que hay poca información La verdad que prácticamente nada Y la poca información que hay Es muy confusa Todos dicen algo diferente Ahora rápido les quiero mostrar algunos mensajes De los que me llegaron para que vean Cómo cambia la información El lugar donde supuestamente pasó esto Hola Lucas, ¿cómo andás? Te quería mostrar un video de un lobisón Que apareció acá en Argentina Según los rumores Y es muy real Hola Lucas, te comparto esto Sería bueno que lo investigues Supuestamente es un lobisón atropellado Dicen que ocurrió en Formosa En una localidad llamada Villa 213 Ey Lucas, tenés que hablar sobre este video que me pasaron Fijate y sacá conclusiones Investigá Lucas, habla de lo que encontraron en Formosa, Argentina Ahí te pasó el video Hola Lucas, esto pasó en el Chaco Es un lobisón Bueno, ahí les mostré algunos ejemplos Y todos diciendo cosas diferentes De ahí que esto no solamente pasó en diferentes partes de Argentina Sino que en diferentes partes de Paraguay Muy confuso todo Ahora les voy a contar las cosas que fui encontrando Cuando me puse a investigar Pero antes obviamente vamos a ver el video Este que está pasando por todos lados Y que dura un total de 18 segundos Vamos a verlo Bueno ahí lo vieron Se genera no esta duda Que si es real, si es falso Y toda esta situación del lobisón Me hace acordar algo que pasó hace unos meses Que seguramente algunos de ustedes se acuerdan Porque hice video en mi canal Fue una situación muy similar que pasó en Brasil Les muestro un poco ese video Para los que no se acuerdan Les cuento que en Brasil Específicamente en un lugar llamado Itaparica Que es una isla Así como están viendo en pantalla En este momento la gente de ese lugar Tienen miedo realmente No quieren salir de las casas Y hay toque de queda O sea que ya el gobierno estableció eso Para que la gente por ningún motivo salga a la calle Pero pará, ¿por qué razón? ¿Miedo a qué tienen? Bueno, resulta que en los últimos días Las personas del lugar empezaron a escuchar ruidos en la calle Primero pensaban que eran perros hambrientos Después se dieron cuenta que no eran ningún perro Después pensaron que eran ladrones Pero no tampoco La situación iba en aumento Escuchaban golpes en sus casas Como que algo pasaba y las golpeaba Y lo más turbio de todo Es que las mascotas de las personas de este lugar Empezaron a desaparecer Y toda esta situación Que en este momento es noticia en Brasil Que salió por todos lados Se hizo noticia cuando aparecieron las fotos Que están viendo en pantalla Que la sacó una de las personas del lugar Que se animó a salir de la calle A ver si encontraba lo que hacía ruido Y se encontró con esto Con unas criaturas muy raras Que no sabemos lo que son Bueno, esa es la situación Todo lo que investigamos Pero ahora se suma esto Que supuestamente atraparon a esta criatura Que si nos ponemos a ver A simple vista podemos creer Que es una de estas criaturas que está en Brasil Porque si se fijan Tiene el cuerpo negro Y la cara como más clara Más blanca Pero bueno, ahora lo tenemos grabado de cerca Supuestamente capturado Y parece una especie de hombre lobo Una especie de lobisón Así teníamos una situación muy parecida Y yo obviamente lo pude resolver Y les mostré que todo era falso Así que en este momento Ustedes me mandaron otra vez sobre un lobisón Yo dije Ah, seguramente es un cortometraje Es un muñeco Tengo que encontrar De qué película es O de dónde salió esta grabación Si intentamos buscar información Recientemente no hay ninguna noticia Por él lo avisó Y no aparece nada O sea que no salió ningún noticiero Sino que lo único que está pasando Es que la gente comparte este video en redes sociales El único contexto Que le dieron a esta situación Es que un camionero Que iba ahí por la carretera Por la ruta Chocó algo Se asustó Pensó que era un animal Y supuestamente esta persona Cuando baja del camión Se encuentra con esta criatura Y este camionero Grabó a esta criatura La subió a internet Y ahí es cuando se comparte Tenemos la única información Que hay del tema Busqué mucho tiempo Y no había más que eso Así que investigando Se me ocurrió la idea De buscar por imágenes Pero bueno Intenté buscar por imágenes De este video Le saqué varias fotos Y tampoco Cero resultados No aparecía nada Pero se me vino otra idea Me fui a YouTube Puse el obisom Y filtré la búsqueda Por lo más reciente Por lo que lleva poco tiempo Y todo el tiempo Un montón de gente Resubiendo el video Me puse a entrar uno por uno A ver si contaban algo más Y no aparecía nada nuevo Simplemente seguían nombrando Diferentes lugares Y todos estos videos Están subidos ahora En las últimas horas Y ahí es cuando dije Pará ¿Realmente será de ahora? ¿O esto tendrá más tiempo? Así que seguí buscando fechas En las que se subió este video Y pum Me encontré con esto amigo Uno de los videos Está subido el 9 de mayo O sea que ya hace un mes Y con esa pista Empecé a resolver el caso Ya con la fecha Nos damos cuenta Que no es algo nuevo Todos los videos Que estaban subiendo O no tenían sonido O tenían todos la misma canción Pero ¿Qué pasó con este video Que encontré el 9 de mayo? Bueno resulta que si tiene El audio original Y está en portugués Vamos a ver el video Y escucharlo Ahí oh Ahí para quien duvido Ahí Ok ahí tenemos La segunda pista Está grabado en Brasil Lo siguiente fue buscar en portugués A ver si aparecía el video El origen de todo esto En Brasil Me puse a buscar Y en Brasil A Lobisome le dicen Lobisomem Así que puse de esa manera En el buscador Y pum amigos Empezó a aparecer el origen Ya mismo les puedo decir Que no crean en cualquier cosa Si alguien te pasa el video Es todo mentira Son todos mentirosos Este video Que está circulando Por todos lados Es totalmente falso No es un lobisomem real Ningún camionero lo chocó No pasó ni en Argentina Ni en Paraguay Todo esto lo grabaron en Brasil Y hace tiempo Resulta que hay varias personas Que son creadoras de contenido Que hacen cortometrajes Que empezaron a grabar en un bosque Como que iban a capturar a Lobisomem Ahora te voy a mostrar un fragmento ¿Cuándo? ¿Cuándo es la Es elобidoso. Finalmente los detenge gas за el lobisome. Pero ya que es un video de ficción, que es algo falso, ¿qué es entonces eso que grabaron? Es el lobisome. Bueno busqué un poco más y me encontré con eso también. Resulta que lo que viste en el video es un muñeco Si, un muñeco que hizo un artista Acá lo podemos ver Es exactamente el mismo muñeco Pero más limpio Porque claro, no está puesto ahí en el piso No le tiraron ahí tinta roja No nada, está apoyado en un lugar donde el artista lo hizo El nombre de su creador es Joseph Rob Kowalski Acá les estoy mostrando algunos ejemplos de los trabajos Que hace este artista que son increíbles Y quiero que vean la fecha en la que publicó la foto con el muñeco 23 de noviembre de 2020 O sea que esto es súper viejo Así que estoy muy feliz de decirles que tenemos el caso resuelto Por favor compartí este video Ponelo ahí en tus redes sociales Para que nadie crea cualquier mentira Que todos se enteren realmente que pasa Así que amigos los invito a comentar que opinan de todo esto Si habías pensado que era verdadero, si era falso Muchas gracias por darme a este video Por suscribirte al canal y activar la camarita Así nunca te perdés nada No olvides seguirme en TikTok y también en Instagram Así que nos volveremos a ver la próxima ¡Cuídense! Yo soy el Cajesté del Pie ¡Fascaba otra vez! ¡No te perdés! ¡Cuídense! ¡No te perdés! ¡No te perdés! ¡No te perdés! ¡No te perdés! ¡No te perdés!